Lo de el expresidente Donald Trump, él mismo declaró de que lo iban a detener. Y yo lo que expresé fue que consideraba que no debían utilizar asuntos de carácter judicial con propósitos políticos. Yo padecí de un desafuero con propósitos políticos. Lo voy a recordar por los jóvenes, breve. Entonces yo no puedo permitir que a nadie, ni en México ni en el extranjero, le afecten sus derechos políticos. Lo considero una injusticia, pero además un atentado a la democracia. Porque si se tiene un rival, un contrincante, un adversario, pues hay que ganarle en buena élite y que sea el pueblo el que decida, no la élite económica o política de un país, la llamada sociedad política, con sus aparatos burocráticos. Entonces eso fue lo que le planteé.